Historia, colecciones indígenas, paleontología, exposiciones de arte, arqueología, ciencia y figuras de cera, son entre muchas otras cosas la atractiva oferta de los museos públicos y privados de Guadalajara. Uno de los recintos culturales más representativos es el Instituto Cultural Cabañas, porque en su tarea de difundir las artes, resalta su arquitectura y acervos culturales como los murales al fresco, pintados por José Clemente Orozco. Por su parte, el Museo Regional, albergado en un edificio de cantera y fachada barroca del siglo XVIII, cuenta con 14 salas de exposición que recorren la historia de la ciudad, a través de piezas prehistóricas como fósiles y el esqueleto de un mamut. El Museo de la Ciudad cuenta la historia de Guadalajara desde el siglo XVI. En ocho salas se describe el desarrollo histórico, urbanístico y artístico de la capital jalisciense. El Museo de Paleontología, el de Arqueología del Occidente de México, la Casa Museo López Portillo, el Museo de Cera, el del Periodismo y las Artes Gráficas y el Museo Trompo Mágico Interactivo son parte de la variedad de opciones para visitar. Este año además se espera la apertura de dos recintos más, el Museo de las Cavernas en el municipio de Amatitán y el Museo de la Minería y el Agave en Magdalena. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.